Ya se volvió. A ver, ya estoy grabando. Bueno, ya nos habló del método ecléctico analógico y ahora mi pregunta es, ¿usted cree que hay maestros indirectos y directas que participan con usted? En el método ecléctico analógico. Así es. Por supuesto que hay maestros directos. Los maestros directos del método ecléctico analógico, pues los considero los que me enseñaron, me formaron en la filosofía, en el seminario padarroxiano y en la Universidad Pontificia de México. Pero los maestros de griego que están debajo de todo este trabajo, es decir, los que me enseñaron griego a mí son al menos unos cinco. Pero comienzo con el maestro, el doctor Enrique Serray Macilici, profesor durante 50 años en la Universidad Pontificia de México. El doctor Carlos, César Diestrada y el doctor Adolfo Pinto León. Serían como los tres monumentos fuertes. Pero también hubo otros maestros, o sea, ¿por qué estos monumentos fuertes? Enrique Serray Macilici, me enseñan la estructura de la lengua griega. Carlos César Diestrada me enseñan la sintaxis del caso gramatical y la semántica. Y Adolfo Pinto León me enseñan la necesidad de estudiar griego con un método. Con un método, porque el método te da seguridad, el método te da facilidad en el conocimiento y en el aprendizaje. Pero también yo recuerdo a mis primeros maestros de griego, al padre Miguel Viveros, que me enseñó a leer y a escribir las primeras letras. A quien considero mi maestra de caligravía griega, que tenía calidad y paciencia para dibujar las letras griegas, la doctora Leticia López Cerratos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella iniciaba la carrera de letras clásicas y se experimentaba con nosotros los novatos de la Universidad Ponteguicia a escribir griego. Y por supuesto, otros profesores como el padre Jorge Ortega Hernández, un excelente biblista, discípulo del doctor Vito, pero también ingresado del Instituto Bíblico de Roma y otros profesores. Pero ahora indirectos, por ejemplo, Luz de Rojas Álvarez, aunque no fue mi maestra, pero ha sido mi gran amiga y ha venido aquí a la academia. Ella es miradora de este proyecto de la academia y también con su método de iniciación al griego. Tres volúmenes aporta mucho al método teclético analógico. El doctor Pedro Tapia es única, tampoco fue mi profesor, pero ha sido profesor de maestros míos, por ejemplo, del doctor Jesús Araiza y de mi discípula Diana Ramos Contreras, que fue propiamente quien me enseñó a leer griego. Me dijo un día, tienes buena sintaxis, buena lógica, buena semántica, pero lees mal el griego. Y le dije, yo, maestro, te reformé, enséñame a leer. Y me dice, hay que leer bien las proclínicas, las enclíticas, el acento. Por eso hoy podemos presumir con el método teclético cuando decimos, caimos el foco y es sucedades en autois lego. Y muchos otros nos enseñan los traductores, ¿qué traductores cito? Por ejemplo, Arturo Ramírez Trejo, traductor de Ródoto. Al mismo Pedro Tapia Zúñiga, traductor de la Odisea y de Gorgias, de los... y a otros maestros, incluso a Blas Gomi, lo considero un maestro, ¿cómo dijimos? Un maestro que... indirecto, que aunque nació cien años antes de que yo naciera y enseñó griego, pero nos dejó su gramática griega y nos... y sobre todo él es maestro en el aoristo, lo que figura en cualquier autor del griego antiguo y el participio. Si no hay aoristos y no hay participios, no es un buen autor griego. Por eso, querida amiga, Débora, te agradezco esta pregunta porque es muy interesante para profundizar el trabajo del método ecléctico analógico, porque es la primera vez que me preguntan en la historia de las entrevistas sobre los maestros directos e indirectos del método ecléctico analógico. Por lo tanto, sí tengo genealogía, sí tengo genealogía en el método ecléctico analógico, no soy autodidacta, no soy discípulo de internet ni de Facebook, tengo maestros, vi a la escuela, me considero discípulo del seminario patalociano y de la Universidad Pontificia de México, e indirectamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Editorial de EOS. Muchas gracias. Gracias.